Aplausos Señores miembros de la comunidad universitaria del recinto de Cayey y de la Universidad de Puerto Rico, señores miembros del Senado Académico y de la Junta Administrativa del recinto de Cayey, señor Rivera Lehmann, rector enterino del recinto de Cayey, señores miembros de la Junta Universitaria, señor representante del presidente Tomás Flores, señores invitados especiales, señoras y señores, pero especialmente todos mis exalumnos que están sentados. Deseo agradecer a todas aquellas personas que propusieron originalmente que se me confiriera esta distinción y a todos aquellos a quienes le correspondió aprobarla. Para mí tiene un significado muy especial, ya que la misma se me confiere después de haber dedicado más de cinco décadas a la enseñanza y la investigación en la biología. Creo que la misma debe de servir como estímulo para aquellos que están en etapas más temprano de su carrera y que pueden tener el aliciente de que en su momento su labor será igualmente reconocida. El tema que he seleccionado para esta conferencia es la enseñanza de la biología. Es uno que no tan solo está constantemente presente en mi mente, sino que además toca las fibras de mi corazón. Es por esta razón que escogí este tema para esta lección. Esta pasión por la enseñanza, que incluye la investigación, porque la investigación es parte de nuestra enseñanza, se inició hace mucho tiempo y por muchos años fue desarrollándose e incrementando. Hoy puedo volver la vista atrás y meditar y expresar a ustedes cómo ocurrió este proceso y cómo el mismo ha estado estrechamente relacionado con los cambios que han ocurrido en el campo de la biología. Cambios que para algunos podrán parecer sorprendentes, pero para lo que hemos estado elaborando en este campo son meramente pasos normales en un largo caminar, que es el reto constante del estudio científico del fenómeno singular y complejo que es la vida. Ahora, vamos a empezar con la historia ahora. Comencé a enseñar biología en el 1944. La biología, de acuerdo con la directora nueva que han nombrado en la National Science Foundation, Rita Colwell, ella califica esta ciencia como por su complejidad, que sin duda lo es, y la llama la ciencia del nuevo milenio. Llevé a cabo mis estudios con excepción de un semestre en la Universidad de Puerto Rico. Llegué a dicha institución luego de haber recibido una educación exquisita en el colegio puertorriqueño de niñas y sabiendo que estudiaría ciencia, ya que esta decisión obedecía a los consejos de mi padre, cosa que ahora yo creo que no se hace, pero que en algún momento se hacía, seguir los consejos de su padre, quien dirigió a sus tres hijas hacia el estudio de las ciencias. Aunque una de mis hermanas no ha estado activa, la otra, Ileana Brás, es miembro de la Facultad de Química del recinto de Mayagüez de nuestra institución. Al llegar a la universidad, me dirigí al estudio de las ciencias, especialmente de la biología y la química. La enseñanza de la biología en aquellos tiempos estaba en manos de una serie de profesores que, aunque muchos no poseían el grado de doctorado, eran sumamente exigentes, no solo con los estudiantes, sino consigo mismo. La mayor parte de ellos trataban de mantenerse al día en sus respectivas ramas. Los cursos se limitaban a ofrecerse a base de conferencia y solo algunos ofrecían experiencias de laboratorio. Con excepción de fisiología y genética, los laboratorios se restringían al campo del estudio descriptivo de los organismos, sus formas y estructuras, ya bien utilizando laminillas, especímenes preservados y algunas veces dibujos. Había que ser un artista para aquella época, porque todos los ejercicios había que entregarlos dibujos. Y yo recuerdo en la clase del doctor Pagán, una clase de morfología de plantas, donde pasamos una sesión completa, el doctor Pagán enseñándonos a dibujar con tinta china y a lograr algo que se llama stippling, los puntitos esos, porque había que entregar unos dibujos que estuvieran aceptados por él. Pero era así que se enseñaba la biología. Tuve la oportunidad de asistir a la Universidad de Texas durante el segundo semestre de mi segundo año, ya que mi padre fue profesor visitante en esa universidad, y ver que aquí se estaba haciendo lo mismo que estaban allá. Así que no nos estaban dando una educación de un calibre inferior, sino que nos educaban muy bien. Algo que sí recuerdo era la elegancia y la dedicación que tenían muchos profesores al conducir su clase. Eso creo que es una lección muy importante. Llegué al cuarto año graduando de ciencias naturales con concentración en biología y casi otra en química. Fue entonces que me nombraron para enseñar biología en la famosa Central High de aquella época. Una escuela preciosa, todavía la pueden ver, porque ahora está dedicada al arte, pero la han reconstruido. La escuela tenía una matrícula selecta y ni hablar de la facultad. Tenían unos superiores internos en las distintas materias y yo tuve la suerte que tuve una persona que se llamaba Bolín Herrera, que tenía una maestría de ciencias en la Universidad de Nueva York, que supervisaba las ciencias. Fueron tres años que jamás olvidaré. Supervisaba las ciencias para todo el sistema educativo, una persona que se llamaba María Antonia Ruiz, quien se mantenía al día en movimientos pedagógicos y quien estaba abierta a la experimentación. Tuve la suerte de que fue seleccionada por ella para experimentar un nuevo método llamado Student Teacher Planning Method. Dicho método le daba participación activa a los estudiantes, no solo en la planificación, sino en la selección de los recursos educativos para lograr los objetivos de las unidades. Fue esa experiencia que me estimuló a conducir el entrenamiento y todavía lo hago exclusivamente mediante la interacción. Me di cuenta del interés, del entusiasmo, de la responsabilidad que fomentaba la educación interactiva y desde entonces jamás he conducido un curso dictando conferencias. Enseñé biología por un periodo de tres años en la Central, años que recuerdo con mucho cariño. Tuve en la Central estudiantes excepcionales, uno que posiblemente todos conocen ustedes, el doctor Gaspar Encarnación, que ha hecho una labor muy linda recientemente. La Central era una escuela excepcional, donde se estaba llevando a cabo una labor educativa extraordinaria. Imagínense que entre las actividades que se llevaban a cabo estaban las representaciones de las operetas de Gilbert y Sullivan y hasta presentaron la flauta mágica en una ocasión. Fue al final de esos años que decidimos, yo me había casado entonces con Gustavo Candela, irnos a la Universidad de Minnesota para procedir los estudios graduados. Gustavo se decidió a favor de la ecología y yo, aunque la química me atraía, decidí estudiar biología en sus aspectos dinámicos, o sea, la fisiología. Para aquella época se hablaba de morfólogos, de fisiólogos, como si no tuvieran ninguna relación uno con el otro. Para lograr mis estudios, me matriculé en el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina y dentro de los cursos que tomé, el único que me atrajo fue el de histología, porque adelantándose a sus tiempos, el profesor de histología estimulaba la discusión en clase y estaba enseñando una histología funcional. Pero en aquellos tiempos llegó al Departamento de Zoología el profesor Bert Steinbach, quien estaba preparado en el área nueva que se llamaba fisiología celular. Steinbach provenía del laboratorio del profesor...